Toma ¿Qué es guilbita a Bana? ¿Bien? ¿Ya una buena? Vamos a borracha ¿Puedo caER? ¿Está buena? ¿Le duele? ¿Ya? El jugador, el jugador está en las 27 horas. Por favor de nuevo, está en la casa. El jugador está en la casa. El jugador está en la casa. no hay nada no hay nada abrir la boca Gracias.